Y en fin de semana lo dejan uno relajar la pelo y carajo La investigadora Carolina García, principal investigadora del ensayo clínico de la Cayetano Luego de que le metieron unas patadas en el culo a Germán Málaga por estar regalando vacunas O sea, se que la añora y que está cocinando la polla ¿Por qué la cito a ella? Porque es la única que realmente sabe qué chucha está pasando con el ensayo, petarao ¿Qué chucha le pregunta es un biólogo que se está postulando al Congreso? Y que Pacocha está implicado en traer el atún con gusano No seas pendejo, pehuevón ¿Quieres saber cómo va la vainilla? Va, si le toca la puerta Oh carajo, dime cómo va tu hueva ¿Se ha sacado? Pero no Los periodistas peruanos, lo último que hacen es periodismo Por eso hay payecitos como yo que tienen que venir a explicar qué chucha está pasando, carajo ¿En qué clase de país vivimos, huevón? Corelli García aseguró de que Willis Está hablando huevadas Ya que los resultados de efectividad de la dosis de la vacuna ¿Qué? Uy, la china es la que nadie confía Recién estarán para acá a 8 semanas O sea que de acá a 2 meses Recién vamos a ver lo que ya saben 16 países Que están usando la vacuna con 3 cobijas del Sinopharm Pero no, ¿tú le crees al clítoris que habla? El resultado que mostró el amigo de los pirañas, Beto Ortiz O escucho a tu madre, todavía me da eso un pollo un par de estados tarados Es un informe preliminar para la batería que extraña a los 90 y vivir en dictadura Preliminar quiere decir que no te ha terminado, betas medias Como tu tío al que le apuntaron una pierna por la diabetes No está completo Pero ojo que dicho informe preliminar no está escondido Es como dice Willis que te tiene que meter al laboratorio como si fuese misión imposible Robar los datos con tu USB y subir con tu pita A los Don Cruz Esa hueva está en el internet y tú tienes datos Si no como chucha está viendo esta hueva Willis estoy seguro que la eficacia de la vacuna Keiko Es del 33% para el bicho de Wuhan Y del 11.5% para el bicho de Beijing Pero según la investigadora principal del estudio, Coralie García Ella dice Y la voy a citar tal cual antes que te empieces a correr la paja en los comentarios Con tu cojudeces de toda la vida Rojete de izquierda Porque carajo no te amputan las manos, mierda Esa información que dice que la vacuna tiene 33% de efectividad Está basada en los resultados PCR positivos Ahí no dice si es un caso leve, moderado o severo Asintomático o sintomático Y que la efectividad de una vacuna se debe medir de los casos sintomáticos Si eres doctor, epidemiólogo, me échate en los comentarios Te invito Es gratis por ahora Lo que pero no significa Que estás midiendo un litro de agua con huincha Que estás yendo a buscar el amor en un trocadero Que quiere medir las habilidades de un futbolista Llevándole un trocadero Esa es un huevada La tiene que llevar a una cancha, hermano Vas a ver que la vacuna china realmente defunca Tienes que medir los casos sintomáticos ¿Lo digo yo? No Lo dice la ñoni que anda cocinando en la pollada Los resultados según la señora García ¿Para cuándo lo van a tener? De acá a 8 semanas, 2 meses Pero ¿Para cuándo quiere la vacancia la batería de Willax? Para hoy mismo El feto viejo y teletubi sin antena de López Aliaga Su futuro dictador Ya dijo ya que Sinopharm no tiene certificación en ninguna parte del mundo Lo cual es más falso que aquella afirmación que dice Por pensar desde tu posición de mujer en estudiar y tener éxito En vez de lavar los platos que es para lo que Dios te creó Te vuelves una abuela terruca 85%, 90% seguro Mira lo que te informo Pero esa dictadura va a ser la cagada Porque si bien a nivel mundial hay mejores vacunas Admítelo moradito Por la hueva CES Y su compra en el Perú gracias al ñato La macete Y la dejadez del tarao evadani Que no comunica la cosa bien Ahora está más embarrada que el pasado O la sábana de Beto Ortiz La Sinopharm así no nos guste Si tiene certificación Que está siendo usada en No puedo creer que así pase mi puto fin de semana Emiratos Árabes Unidos desde el 9 de diciembre de 2020 Link acá abajo en la descripción Para que no diga que estoy hablando huevas En Bairín que está en Dubái desde el 30 de diciembre Link acá abajo en la descripción Para que vea que no estoy hablando huevas En Egipto desde el 3 de enero Link acá abajo en la descripción Para que Ney me deje de llamar Por favor no voy a ir al 9 tampoco imbécil En Serbia el 16 de enero Link acá abajo en la descripción Para que vean que yo no soy material de Willax En Hungría 29 de enero Link acá abajo en la descripción Como para no terminar como Federico Salazar Leyendo un teleprompter en el canal 4 Y así en 16 países Que me va a flojer explicar Por qué fin de semana con chasme Debería estar cheleando carajo ¿Lo digo yo? Un verá en el rojete Mermelero de izquierda Callar No, lo dice el rastreador de vacunas Contra el cobija del New York Times Link acá abajo en la descripción Para que vean de una vez carajo Cómo chucha se usa el Google Pero cómo va el juego de la post verdad Por la hueva me gasto Porque más tarzadas saldrán en Willas Diciendo que el New York Times Recibió mermelada del Badane ¿Por qué chucha le dice mermelada La coima tan rica que es la mermelada carajo? ¿Por qué chucha no le dice Recibió chancaca A los medios que reciben plata del gobierno? Y así no serían mermeleros Sino chancacaneros Por lo pronto pónganse cómodos Porque ya hay partidos en el congreso Pidiendo la censura de la mesa directiva Que va a terminar con la vacancia de Badane Lo que representa como un segundo O tercero golpe de estado Ya no sé ya Cada vez que jateo me despierto Estoy en un Perú distinto Vacancia que hace rato Badane está pidiendo a gritos Porque cada vez que Willas lanza una fake news Porque no es la primera vez que lo hace En cualquiera de sus programas Porque hasta Peluchín se presta para la cojudez Al huevedera de Badane se le pasa el alma No dice ni pincho Y deja que la vainilla Siga pasando Así le duela moraditos Badane tiene lo que se merece Por no hacer ni mierda A ver ponte a hablar a huevada de me Con un chatumal y te opero el hocico mierda